Bienvenidos a otro vídeo más de mi amigo Arregla Caldera. Hoy estamos con un motor con su propio vaso de expansión que aspira de un pozo y no paraba. Este motor no paraba, estaba todo el tiempo en marcha. Y ya podía regular bien los tornillos, mal que no iba. Resulta que está obstruido, de no usarlo, dejaste de regar flores y se ha estropeado. Las cosas de no usarlas. Pues la verdad que sí. Y ahora con el agua cortada es bastante difícil limpiar esto. Menos mal que quedaba algo de agua. Ahora hay que arrascarlo. Le tendré que poner de vez en cuando. Las cosas hay que usarlas. Y el desmanómetro también estaba taponado, ya le he soltado un poquitín. De vez en cuando. ¿vale? Vale, vale. Madre mía, qué rollos. Todo se rompe. Pues sí. Yo voy a volver a regularlo, déjalo abierto. Aunque yo creo que con la presión que tiene ya bastante. Sí. Con la que tiene bastante. Y todo por un tapón. Dale like, comparte. Y si quiere algo mejor, búsquelo. ¡Vamos!